¿Donde corrieron estaban mejor que las otras o están mejor estas y como las estamos dejando? Están mejor estas porque... Pero no, porque la vez anterior que corrimos era recto. Habían como... o sea que nos metíamos en el lugar. No, pero yo te digo Natalia porque imagínate ahorita nos andamos... Pero si es que no hay piedritas ni las más mínimas pequeñas para que no vayan a ver la dos. Sí, hoy sí. No, fíjense que yo desde el primero que hice de la corrida, la otra calle sí estaba más fea. Estaba más fea. Y era más largo la cosa, las vueltas. ¿Era era la más larga? Sí. No, hombre, esto estaba así. Era de ahí desde la sede y nos íbamos corriendo hasta abajo. Después llegábamos... Pasábamos ahí por la cancha, ahí es donde está haciendo la... Pero la otra calle, mi tío ha hecho ahí y corrimos recto y después de regreso. Pero yo siento que las calles están pero nítidas. Estas están más mejores. Estas para correr están mucho mejor. Sí, porque la otra vez sí está aunque yo. Imagínate ya bien regaditas y todo. Y en la hora de la mañana vamos a sentir fresco, no nos va a quemar. Sí, porque en la mañana porque lo hacemos en la tarde mucho sola. Está bien bonita. Imagínate, nos hemos preocupado hasta por quitar el más mínimo detalle porque por ejemplo las piedritas que los pudieran... Ajá, trompezados o doblados. Entonces yo digo que es de dar lo mejor de nosotros. Bien, anhelamos. Mira, que hice con mano. ¿No? Yo creo que solo yo. Yo aunque no quiero así, pues... Bien trabajadora, anda. Yo te digo que aunque no me gane en ningún lugar, pero sí voy a agarrar capricho mañana. Yo también. Y sentar, pasarle a la norma, esa es mi misión. Pasarle a la norma. Pero ahorita tu objetivo es que ella. Pasar a la norma. Y es la dama bicha. Esa es la que nosotros no tenemos que ir con esa mentalidad de ciudad porque ella estamos más... Fíjate que se deseó porque cuando la norma se obligó y tú no vas a quemar, en la comida se puso a decir que... Pues sí, porque la única esperanza es que ella no tiene nada que ver. La esperanza es que la propiedad de todas las cosas que nos van a quemar. Yo creo que todas las bodas no me, pero por qué la norma se va a quemar. Hasta acá hay que cuidar de cada uno, o sea, nadie que viaja a la gente. O sea, no, solo porque la nuestra se viajera, o sea, nos íbamos a Bajón de Arriba. Ah, teníamos que... ¿Cómo vamos aquí, aquí? Aquí en la bicha estamos traseando un rato. ¿Qué están chambreando? No, que, o sea, están hablando de que cuando la norma se molestó el pie, dicen que como que los ánimos de la Camila empezaron a bajar y a decir, ah, que la norma ya no se va a quemar. No, yo no dije que gané. Que la Camila dice la verdad, que si la norma está fregada no tiene competencia. Pero esa tía que se va a quemar. Ya, ya oyó la Angie lo que dijo. O sea que vos, prácticamente, cuando te viste que la norma seleccionó, ¿no te viste para qué voy a entrenar si ya tengo el primer lugar seguro? Así. No, no dije eso. Lo que pasa es que yo no le entiendo. Mira, yo lo que, yo dije, yo quiero correr con las que sí pueden correr así como la norma, la Bessy. Pero yo no estoy, no, yo no estoy diciendo que estoy al nivel, porque yo quiero hacerlo a ver si lo puedo lograr, porque todo, ella tenía la mente positiva de decir, si lo puedo hacer. Pero ahí está la Bessy que dijeron de que iban a pelear. Ah, con la Bessy, pero ya con la Bessy fue molestar, pero ella me dice, dale, vamos, me dice. Ahora es por molestar cuando ya se dice la competencia, acerca, me dijo. Ya oyó lo que estaba diciendo la Angie. ¿Qué decía? Que le va a ganar la norma, le va a ganar la misión. No entiendo que le voy a ganar, yo el gestión, ¿qué? Ya me tienes, ya me tienes táctil, Camila, ya con el cuento. ¿De qué? De la pata. No. De la pata, es que veas de que para mí, vos querés decir, Lipe, que esa bicha es paja de la pata o que es cierto. Yo lo que creo es de que lo que está haciendo es que se está dejando que la norma se confíe y la Bessy. Pero el día de mañana, el día de mañana, porque eso de la pata, yo no te lo creo, hija. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que esa fue como una buena estrategia de él. Ajá, una estrategia. Yo me lesioné, voy a andar con la venta, voy a andar todas. Pienso que el día que fui con la Mayeli, cuando fuiste, cuando fuiste, cuando fuiste. Sí, en Naka, en la Mayeli, viera como yo gritaba a esta Camila, me enseñaba. Pero ese pata, yo no tuviera una excusa, yo viniera a correr a las 5 porque siempre venía. Es estrategia tuya, es estrategia. Ah, hoy ya no venía a las 5 y me llena que a las 5 venía. Y ahorita las ha terapiado bien a las 9, me llena a la Bessy para que confíen como quien dice. Que crean que yo estoy emocionada y que me voy a quedar de la última. Pero mañana se va a quedar de la última. Que crean que es fácil, que joda pura patoja. Pero mañana se va a quedar con ya descansado todo el día. Toda esta semana, a la Angie. Esa sí es estrategia, la Angie, definitivamente. Mientras las otras están ya bien cansadas, las mandadas que corren a Rodríguez a las 4 de la madrugada. A las 3 venía. A las 3 y media. A las 3 y media era. Ayer, menos mal que yo corriba temprano. Ayer, porque el sugar le había puesto una trampa mortal a la Pessy. Ayer, me guardé, si yo estaba vueltegato, di camarada. Ahí mire, miren esa subidita. Había enterrado de punta a punta un alambre de púa. Cabalitos quedaban así la redondita y cabalitos donde yo corrí. Me agarró la pata así, hasta vueltegato. Parapey era la trampa de parte de Sugar. Yo alcancé a Sugar, va a corrí y alcancé a Sugar. Y le dije, papi, le dije, fíjese que allá en tal lado está despierto. Y se puso a reír, me dice, rascó y me dice, achi, vos te caíste. Era parapey, me dice, lamentaba. Era parapey, me dice, también tenemos otro. En la plaza de putu y apuesto allá, dice. El sapo me contó que como yo había ido a jugar maquinita con Sugar, dice que venían como un tipo de muelo. Y dice que quería ir a cagar allá por partido. En media calle. Para que los que pasaran primero pasaran en barra. Sugar quería hacer eso. Como pey dijo, vienes tempranito a correr cuando está oscuro. Aquí voy a cagar, dice que para que pey se pare. Que se echó y así decía. Y que lo iba a hacer y así iba pelando las nalgas. Dice, ay, ¿por qué el sapo le dijo? No, le dijo, le voy a decir al viejo lo que hiciste, le dijo. Igual ayer nos confesaron unas cosas, camarada. Ah, también Felipe confesó. ¿Por qué cree que se ha ido para allá? Porque ayer confesó todito con su boca. Como bien dicen, el pez muere por su boca. Felipe, maldades que han hecho. ¿Quién ya consejé a Sugar? La tinta y foja del pie de la norma, contaron. Es que andábamos en el patio de la nalga. Si me lo esperan, no andábamos poniéndome ni nada. Y me dijo, sí, me dijo, yo te voy a decir la verdad. De verdad es que me pararon para dejar que se haga la empresa. Pero no es ninguna de las que usted se imagina. Usted ni se imagina. Pero si es mujer. Sí es mujer. Pero no es ni de aquí. Ah. Ah, tú no eres la ex de esta. Tiene que ser una ex. Una ex, sí. Y él se lo puede decir con su propia boca por taller. Ay, no, traigan, pues lo hacía. Y yo creo que quisiera la tabla. Pero qué feo. No, mamá, ¿por qué no está? ¿Por qué le van a querer hacer eso a las normas? Para, 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 como sea una ex. Es como tu ex. Te juro que tu ex te quiere ver mal. Es que no, y que no. Amba, si lo hizo porque quiera la norma. Ahora le ha dado la ex a esta bicha y le hace así. No lo ha dado el sonido. No puede hacer eso. No, no, no puede hacer eso. ¿A quién? A la duende. ¿Videos cómo? Felipe. El más al video. Ah, reaccionando. Y va a reaccionar a ti. Mira, mira, este otro. Felipe, quítate. Dice, vení. Dice que va a subir un video. Dice que va a subir un video hablando de mí. Bye. Yo dije, ay, no, dije yo. Por eso se lo va a comer. No, no, no. No, 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 no. Estoy bien de cariño, madre. Yo estaba comiendo bien poquito. Aquí, aquí. Ah, pero Felipe, va a ocupada. Bueno, estaba gorda. ¿Quién te pagó para que lesionara la norma? Ajá. Dígalo. Hable. Decí la verdad por lo que dijiste. No, 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 no. ¿Diste ayer? Aquí estamos de confianza. Nadie va a salir. Ya me olvidó. Pasarse, no quiero decirlo. Pero si te pagaron, Felipe. Lo que pasa es que le da miedo. Vaya, si decía ahorita el nombre que le dijiste a la norma, te regalo un AMP más tarde. Hasta Pey le dio cosas. Y a Pey le dijo, tenés cuidado, no, no, decidiendo eso, porque te va a venir a montar riata, le dijo. No, ya me puedo imaginar que. Pero no lo quiere decir el nombre. Quédese, Felipe. Aquí lo protegemos. Ah, güey, chulo. Sí, Felipe. Dígalo, hombre. Pero si te pagaron, ma. Pero si te pagaron. Felipe, si te pagaron para eso. No, hombre, es que yo voy a hacer la cosa. No la voy a hacer bien, mica. Sí, tu compañero, vale. Paja, si te pagaron. Felipe, mentiroso. Otro, hombre. Si, el mismo andaba negociando con el diablo. Le dijo que le pagara, pero para quebrarle el tío a Jilo. Le dijo. Que lo iba a agarrar y le iba a tirar. Le iba a decir, uy, se me cayó. Pero dijo, qué quebradura. ¿Cuánto te ofrece el diablo para que le suene a Jilo? Es que, fíjate, que el diablo, si hay alguien que le tiene miedo a Jilo. A Jilo. Y siempre pone. Mira ahí Jilo, le voy a contar lo de Jilo. Otro, pa' más, Jilo. Y no le pegas al diablo. Es cierto. Los dos. No, por eso, pues, pero. No, 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 no. Obviamente, vaya. No, pero ¿sabe qué dijo? Que cómo él va a ganar si el diablo es el diablo. O sea, como quien dice que el diablo en video es el diablo. O sea, dijo. ¿Qué crees vos? Le dijo. Si gano yo o gana el diablo, ¿a quién crees que la gente quiere ver ganar? Y le dije yo, por eso, papá. O sea, como quien dice que se va a ver. Que por el video. Que por el video. No, pero eso, eso ya es, ya es como una excusa para decir que por eso después. No, pero es como que la norma dijera. Bueno, yo, yo soy yo. Voy a dejar que gane la Bessi. Que gane la Bessi. O sea, como que la Bessi diga porque siempre la norma es más, más asustada para eso, va. Que diga. Que ella te vaya a ganar, ¿no? No, yo soy yo. O sea, y ella lo puede hacer también la Bessi. Y solo por meterse eso. No, pero no, pero dice que por los videos. Que como él no da mucho en videos y el diablo sí. Pero eso sí. Lo mismo que le digo yo, va. Lo mismo podría decir la norma. Que la Bessi, la Bessi en los videos. Pero no hay. Cada quien va a salvar tu pellejo. Pero es que no tiene nada que ver si esta es una competición. Y ellos lo que le meten en la mente es que porque el diablo, que no es que, que no es cuando, también. Porque usted, él va a ganar, usted llegue. Bravo, ya que me queda. Esta vez él no va a tener ninguna felicidad. Eso es lo que le meten. Ah, creí. ¿Qué tiene que ver? Yo siento que usted por igual. Usted tiene que acabar. Me vale y el camarón me felicita. No, es que acabar. Y yo porque voy a llegar y voy a felicitar al diablo. Al contrario, hija. Si yo he apostado 150 con el diablo, que no me va a ganar el primer lugar. Me conviene que no gane. 150 dólares. Si, entonces el diablo me ha dicho, que haga la misma de aquella. Dijo, que le deje caer algo a Hilo, para que ya no compita con él. 40, dice. Pero a mí me dijo, yo le dije a Hilo. Hilo, usted no quiere ganar un lugar. Yo lo voy a hacer por los videos, no por el pisto. Es como, ahora tiene pisto su primo. No, 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 no. Como se ve a Hilo ayer, le dije a Hilo, le dije, vos puede dar mucho más, le quiero cuidar. Y yo, entonces ahí me dijo, vos lo decime, yo porque nadie se te pone al tope. Hilo, le dije, ahorita cualquiera me gana así como yo ando. Yo no ando en condición física, le dije, como otra vez. Y aparte no se sabe quién va a venir de afuera. Y aparte le dije, yo de afuera va a venir gente y viene bien. Pues más alquesta que Hilo. El diablo ya está así con los que han venido. Pero lo que dijo Hilo fue de que también... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿De qué lo va a hacer? O sea... Natural y aquel va a hacer, pues sí, dijo entonces. Así me va a dar así mi amigo en seis minutos dio la vuelta. No, ocho dijo. Seis dijo, una. Ocho. No creo. Dijo que ocho, pero que el suave dijo, tranquilón. Pero, pero que para que las cinco no aguantan así. Es que ya jaladas las cinco no se aguantan así. No, es mentira. ¿Cómo, cómo dice? Pero sí, ¿cómo que se llama tu amigo? Elías. Ese le va a poner una gran presión al diablo. Baja, ve, le va a poner bueno. Y más si vienen los de Son Sonate. Espera, 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 regresamos a otro video.